Con mucho beneplácito puede recibir la presencia de mi colonel Malagón, el director nacional de la Policía Fiscal y Aduanera. Esto para nosotros es un apoyo supremamente importante en toda esta estrategia que queremos desplegar en este segundo semestre de la vigencia 2024, para nosotros poder seguir contrarrestando todo lo que corresponde al contrabando, tanto de licores y cigarrillos, pero adicional a esto nos han dispuesto un grupo de policía judicial que nos va a ayudar en todos los procesos de inteligencia que también van inmersos en lo que corresponde a la adulteración del aguardiente blanco del valle, que es otro de las situaciones negativas que nos están generando disminución en el ingreso de las rentas departamentales, que como hemos venido manifestando, esto afecta de manera negativa toda la inversión social en lo que corresponde a salud, educación y deporte, que son el mayor porcentaje de ingresos que apalancan esas inversiones. Recordarle a la comunidad la importancia de evitar caer en este delito. Bueno, seguimos insistiendo a la comunidad que por favor atiendan sobre las marcas de cigarrillo que están legalmente, digamos, registradas para comercializarse en el departamento, insistir que el único aguardiente que está legalmente autorizado para distribuirse y comercializarse es el aguardiente blanco del valle, el aguardiente amarillo antioqueño y caucano, no están autorizados para comercializarse en el valle del cauca y también que ayuden a cuidar su salud en cuanto a todos los demás licores que no son, digamos, no están debidamente registrados, no tienen la estampilla correspondiente y que por la diferencia en precios podemos también saber que no son unos licores que están pagando debidamente su impuesto. Bueno, yo creo que aquí lo más importante es que gracias a la colaboración de la señora gobernadora, rentas departamentales y obviamente las autoridades municipales, se van a empezar a iniciar operativos en los cuales la policía fiscal aduanera va a dedicar un grupo de policía judicial encaminado a lograr primero detectar esas estructuras que pretenden y vienen afectando la economía del departamento. Entonces aquí el compromiso va a ser total frente a la ilegalidad de contrabando y frente a la ilegalidad en todas sus manifestaciones, las marcas, la alteración y demás, va a ser combatido por un grupo de policía judicial que está adscrito a la policía fiscal aduanera en la ciudad de Cali y el departamento del valle. ¿Qué información tiene sobre el panorama aquí en el valle con respecto al tema del contrabando? Indudablemente la cercanía del puerto más importante, lo que tiene que ver con el ingreso de mercancía al país como es Buenaventura, hace que Cali sea un sitio estratégico y un sitio en el cual están concentrados todos los esfuerzos. Venimos trabajando de forma articulada con las demás direcciones de la DIAN, con nuestra Fiscalía General de la Nación para indudablemente seguir afectando. Entendemos la complejidad del contrabando de todos los sectores, especialmente el cigarrillo, el licor, los textiles, la juguetería y demás y venimos trabajando fuertemente en ubicar esos centros de acopio. Primero, gracias a la ciudadanía que nos ha brindado información y segundo, la articulación institucional es la que nos va a permitir generar y seguir generando estos grandes golpes e incautaciones que tienden a afectar a esas estructuras criminales. Estamos atacando todos los frentes, pero indudablemente, y repito otra vez, invitamos a la ciudadanía, al comercio y a los sectores para que nos subvenire esta información. El contrabando está tipificado como un delito que tiene unas especificaciones tales. Primero, que el producto ingrese al país por zonas no permitidas, que exceda a partir de 50 salarios mínimos legales y obviamente que no cumpla la documentación. Una persona que se dedica inicialmente al contrabando puede purgar una pena desde 4 hasta 19 años, depende de la cantidad de contrabando que se ha encontrado o lo que se le puede atribuir que ha ingresado al país. Y obviamente esto va a ir ligado a otros delitos como el lavado de activos y demás, que es en lo que ahora estamos enfocando los esfuerzos. Demostrar cómo grupos delincuenciales dedicados a multicrimen utilizan el contrabando como una manifestación, pero conexa a otros delitos. Bueno, indudablemente el contrabando afecta muchísimo las finanzas del Estado. Segundo, dejar de recibir esos dineros que se generan por ingresos afecta la salud, la infraestructura, la inversión, afecta la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes, de toda la comunidad. Es importante que los tributos que deben ser pagados debidamente por ingresar mercancías, pues lleguen a buen recaudo. Cada vez que una persona compra un elemento de contrabando, sea el que sea, cigarrillo o juguetería, está dejando de brindarle los... ¡Gracias!